Este es de ayer, el dato de las 12 de la noche. Tenemos una ocupación en terapia intensiva del 39% de las camas. Es decir, tenemos ocupadas 3.417 en el país y tenemos disponibles 5.298 en toda la República, en donde tenemos ahora más casos, donde está la pandemia en lo más alto de Baja California, tenemos solo 57% de ocupación. En el caso de la Ciudad de México, por aquí, miren, 56% de ocupación en terapia intensiva. Es decir, tenemos 43% de disponibilidad de camas en la Ciudad de México. Tlaxcala tiene muy pocos casos, pero en total contamos con 65 camas para terapia intensiva. Tenemos una ocupación de 67%, tenemos disponible 32%. A nivel nacional, ya lo expliqué, tenemos disponibilidad del 60% de las camas.